¡No! ¿Por qué me arrastras a la Tierra de los Muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! ¡Esa puta tuya es una asesina! ¡Sin principios ni moral! ¡Cumplí mi deber como Filakitai! ¡Y por eso tú me quitas la vida! ¿Estás por encima de la ley, Medyai? ¡Cuidado! Los Filakitai te encontrarán y se tomarán venganza. Que el Oculto camine contigo. El Señor de la Duat te espera.